La ropa negra es un clásico atemporal en el mundo de la moda. Su versatilidad y elegancia lo convierten en una elección frecuente para diversas ocasiones. El vestido negro es un ícono de sofisticación, ideal para eventos formales, pero también se adapta a un look más casual con unos jeans negros y una camiseta. Además de su estilo atemporal, el negro tiene un efecto adelgazante y puede hacernos lucir más esbeltos. Sin embargo, es importante recordar que puede atraer el calor en climas cálidos. La ropa negra es un lienzo en blanco que se presta para la creatividad con accesorios y calzado de colores vivos o metálicos para agregar un toque de contraste y personalidad. En el ámbito profesional, un traje negro es una elección segura para proyectar autoridad y profesionalismo.